Bueno chicos, buenas noches. Muy contento de estar otra vez acá con ustedes. Muy contento de poder volver a tener la formación de bilingüismo en sus dos fichas de animación 3D. Bienvenidos a este nuevo año, a esta nueva etapa que iniciamos. Muy contento como les digo y espero este año lo podamos hacer mejor que el año pasado. Cualquier cosa yo estoy atento de lo que ustedes requieran. Contáctenme ustedes si tienen mi número de WhatsApp. Yo siempre me comunico con ustedes por WhatsApp, por territorio. Y bueno, ojalá este proceso de este año sea muchísimo mejor que el anterior. Bienvenidos. Y esta nueva guía se llama Masi. Ok, vamos a hacer una nueva guía que hace parte de la guía 5 de nuestra formación. Ya estoy indicando acá, se llama diagrama de flujo. En inglés llamamos al diagrama de flujo como FluoChart. Ok, entonces es la guía 5, es la actividad 1 y es la evidencia 1. Vamos a leer lo que contiene el material de formación. En el instrumento evaluativo que dice lo siguiente, primer punto. Elabora el diagrama de flujo en idioma inglés con un proceso definido y utilizando léxico adecuado, convenciones, redacción y estructuras correctas. Muestra buen control gramatical e intenta hacer uso de estructuras propuestas en el material de estudio sobre el buen uso del inglés para la comunicación internacional. Ese material de estudio lo vamos a ver y también vamos a ver un ejemplo que tenemos y lo vamos a enfocar en la parte de trabajo. ¿Listo? Siguiente, dice, muestra el vocabulario sobre el quehacer, académicos que le permiten hacer descripciones claras a cada una de las tareas que se detallan en el diagrama. Siguiente, aplica estrategias para la redacción de textos sencillos en inglés durante todo el esquema. Siguiente, la información es clara diferenciada con los tiempos verbales y el vocabulario técnico. Y acá está la parte siguiente que dice presentación técnica del documento. El diagrama de flujo presenta un esquema estructurado que guarda en cuestión incoherencia manteniendo el hilo conductor del proceso expuesto. Y finalmente, el diagrama de flujo mantiene buena ortografía y redacción de forma que permite lectura fluida y comprensible. Chicos, palabras más, palabras menos, lo que nos intenta aclarar la guía. El material que estamos leyendo en este momento es que tenemos que hacer un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo contiene unas estructuras, contiene unas convenciones. Vamos a aprenderlas en este momento. Y el tema sobre el cual vamos a trabajar el diagrama de flujo, del cual les tengo un ejemplo, por cierto, es el trabajo. Primera parte, chicos. Vamos con la segunda parte que la podemos mirar acá en la siguiente diapositiva. En este anexo, señores, en el anexo que tenemos, a continuación, el cual dice guía para elaborar un diagrama de flujo, un flowchart, tenemos las convenciones. Las convenciones que todo diagrama de flujo debe tener. Ok, I'm going to read the first paragraph, which is says, también llamado diagrama, también llamado flujograma de procesos, es la presentación gráfica de la secuencia o los pasos lógicos ordenados para llevar a cabo una tarea. Pues simplemente el diagrama de flujo es la representación de una tarea que tenemos que hacer, de los pasos que tengamos que hacer para conseguir algo, el cual inicia en la, el cual inicia con un proceso, ¿vale? Y tiene una salida y esa salida, pues, lógicamente es el resultado de todo el proceso. Bueno, las convenciones que todo diagrama de flujo tiene son las siguientes. Primer símbolo, el que estoy indicando acá. Este símbolo, chicos, indica el inicio del proceso. Vamos a verlo en la parte inicial, en inglés sería start, y la parte final, que es end, ¿vale? Es la primera parte. En la parte subsiguiente encontramos este símbolo. Ese símbolo hace parte de todo el proceso, el proceso que se genera dentro del diagrama de flujo. Ese proceso va a estar siempre diseñado de este símbolo. Dice acá, lo que representa el símbolo es la actividad que se está ejecutando. Siguiente, este cuadrito que está acá, perdón, este símbolo que está acá, indica la decisión y formula un interrogante. Chicos, dentro del diagrama de flujo vamos a trabajar siempre con preguntas. Y las preguntas van dentro de este símbolo. Siguiente, esta flechita, la flechita indica, la flechita va a estar dentro del diagrama de flujo porque nos indican los pasos a seguir. El siguiente es esta D, algo así como una D mayúscula, indica, espera. En el ejemplo que yo les tengo no está esta D. Si ustedes quieren pueden buscar un ejemplo o buscarlo o hacer un ejemplo donde ustedes puedan diagramar, donde ustedes puedan introducir esta parte de acá, que es esta símbolo. Y el siguiente, esta esfera, el último ejemplo, este círculo que ustedes ven acá, indica punto de conexión que el flujo de programa continuará en otro círculo. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo, miren. El primer símbolo que les indiqué, muchachos, es el que nos da inicio y lógicamente el que está en la parte final. Con esos símbolos se identifican el inicio y el final del diagrama de flujo. Dentro del diagrama de flujo, dentro del proceso como tal, están los siguientes símbolos. Está este cuadrito que nos indica la parte del proceso en el cual estamos y este símbolo de acá, este símbolo de acá, en el cual siempre van las preguntas. Es un diagrama de flujo sencillo. Ok. So let's go with the next part of our session. The next part is in English. La siguiente parte está en inglés. Y es un programa que lo podemos comprender mejor. Está en nuestro idioma, en el idioma que está en su idioma. Ok, here we are. This is our flow chart. And this is about job. Este flow chart, chicos, es acerca del trabajo. Ustedes como pueden ver aquí dice start, el mismo símbolo que utilizamos para el final. End. Start and end. Dentro del diagrama de flujo, muchachos, tenemos este símbolo en el cual siempre van las preguntas. No puede ir una pregunta, no puede ir una question, por ejemplo, acá en este símbolo que está de color yellow. No puede ser así. El diagrama de flujo, en este caso, no estaría bien. Las preguntas siempre tienen este símbolo. ¿Vale? Si es que el diagrama de flujo de ustedes, pues contiene preguntas. Hay diagramas de flujo o flujogramas que no contienen preguntas que solamente indican procesos, no procesos directos. Si ustedes van a hacer un diagrama de flujo que tenga preguntas, las preguntas siempre tienen que estar con el mismo color. Por favor, acá en este caso, este color es creo que un verdoso. Así como entra su libro verde. Y acá en esta parte tenemos las respuestas que son de color yellow. Vamos a ver la primera parte. Dice, do you have experience? Aquí tenemos yes y no. Tenemos ambos caminos. Acá dice, no people in the industry. Conoces gente en la industria. Y la respuesta es, apply to refers. Se aplicó a través de referencias. Y la respuesta negativa es, desperately apply for 1,000 jobs postings. Se aplicó desesperadamente para mil opciones de trabajo. Y como ustedes pueden ver, muchachos, ambas situaciones, las respuestas afirmativas y negativas, nos llevan siempre al mismo lugar. Ya que dice, miremos esta pregunta que está, que dice, Are you attractive? Y la respuesta es, yes. Smile nicely. Clear. Ya que dice, manipulación. Esa que dice que se manipuló la hoja de vida. Ya que dice que una estrategia podría ser, ¿no? Sonreír amablemente. Únicamente estamos hablando de una entrevista de trabajo. Y acá, ¿no? ¿A qué nos lleva? Todos los pasos que están acá a través de respuestas afirmativas y negativas nos llevan a get lucky, get higher, ¿no? Tener suerte y ser contratado. Chicos, este es el diagrama de flujo, el flowchart. Espero que haya quedado muy clara la sesión de hoy día. Si ustedes tienen dudas, me contactan a mi WhatsApp. Y con mucho gusto les puedo resolver cualquier inquietud. Un gusto con ustedes volver a estar este año. Mi Dios les bendiga a todos. Cualquier cosa, quedo atento. Que estén muy bien. God bless you.